Puerto Jiménez recibió una gran noticia con impacto económico y social. Con 15 años de trayectoria en la zona de La Palma, la ferretería Cerro de Oro se transformó en Vicenza Max. Para nosotros es muy importante no solamente producir, sino ir un paso más adelante y acompañar y desarrollar a estos socios comerciales que hemos tenido de toda la vida para que crezcan en sus negocios, para que traigamos más construcción sostenible y más oportunidades de crecimiento para las economías locales. Con una gran fiesta se celebró esta transformación que mediante el modelo de franquicias busca el desarrollo de pequeños y medianos ferreteros, familias y toda una zona que hace pocos días fue declarada como Cantón 84 del país. Es la red de ferreterías más grande de toda Latinoamérica, estamos súper orgullosos, agradecidos con el pueblo, un pueblo que tiene mucho que dar, que nos ha dado mucho. Esta es la segunda ferretería de gran formato en Costa Rica del Grupo Holcim. Una manera de mostrar nuestro compromiso con la construcción de una Costa Rica sostenible, de una Costa Rica verde, ofreciendo a todos nuestros clientes materiales de construcción de altísima calidad. Los clientes podrán encontrar en un mismo lugar más de 5.000 productos de ferretería, material eléctrico, plomería, construcción y por supuesto, la variedad de cementos y productos amigables con el ambiente que tiene Holcim. Aquí no hay que, hay una parte que la va a traer, hay de todo, por lo que usted ocupe aquí está. La atención, muy buena atención y muy buenos precios, primero que todo. Dicenza Max Ferretería Cerro de Oro se une a una red de 2.724 tiendas de materiales de construcción, que es la más grande e innovadora que tiene el Grupo Holcim en Latinoamérica. Holcim opera a Dicenza desde México hasta Argentina, tenemos más de 2.000 tiendas en este momento, estamos en operación en México, Colombia, Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Argentina y hemos desplegado toda la red de franquicias en Latinoamérica para brindar a nuestros clientes las mejores soluciones de construcción. La llegada de Dicenza Max a La Palma de Puerto Jiménez es un gran impulso para los que son parte de la franquicia, ya que reciben mucho apoyo y una enorme propuesta de valor para aumentar ventas. Queremos que la ferretería sea algo robusto, que tenga el cliente la oportunidad de tener más materiales para escoger, queremos hacer muchísimas cosas, dentro de ello mejorar la calidad del servicio. Dicenza Max, ferretería Cerro de Oro, una muestra más del apoyo de Holcim Costa Rica al desarrollo rural de nuestro país.